Cerca de un centenar de personas del Frente Nacional por la Familia y de las agrupaciones denominadas conservadoras se postraron frente al Comité Directivo Estatal del PRI y entre gritos y protestas exigieron que los legisladores del tricolor no aprueben la iniciativa del Ejecutivo de la Nación para reconocer la unión entre personas del mismo sexo. No podemos permitir que esto se nos arrebate por una ideología, esto es una agenda mundial que no estamos dispuestos la familia de México a permitir. De acuerdo con la representante del Consejo Mexicano de la Familia en Aguascalientes, María del Carmen Limón, defenderán contra todo, se proteja el matrimonio conformado por un hombre y una mujer, así como la procreación del nuevo ser. En este tenor, los manifestantes dejaron en claro... Se debe analizar, yo creo, y se debe escuchar a la ciudadanía, se debe escuchar a las familias de México, no es a una ideología, no es ideología. ¿Están conscientes que es una cuestión de partido? Claro que no, no estamos hablando de partidos, estamos una sociedad manifestándonos ante una iniciativa de un presidente que tiene una estela y ha surgido de un partido, ya ha surgido del PRI, él surgió del PRI, él es PRI. Que el costo político se habrá de reflejar en las elecciones del 5 de junio, ya que no se puede concebir la idea de avalar al matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí esto no es manifestación, y dimos cuatro situaciones, no es manifestación de pan, me acabas de decir que hay gente de pan, no señor, no es aquí, son familias, y si es familia va a venir la familia del pan, del PRD y de quien se le dé la gana sintiéndose como familia. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.